...país o ser rapero de tener poca edad, pero no importa, porque al final todo esto, mano, se fragua. Yo soy la vitalidad que tiene mi contenido y por eso es lo mismo, mi cerebro necesita agua. Chévere. Cada uno de esos patrones como una frase célebre. Digamos que Arcata ha avanzado en el tiempo y es un MC maduro. Estás sintiendo nostalgia de tiempos futuros. Bueno, mano, perdón por no ser el boss. Te quedaste corto, tiraste cuatro, pero a la gente le pareció que tiraste dos. No soy un futurista o un futurista. En la lista creo que no viste dos. Yo no soy un futurista, puta madre, pero para artista me convierte en Nox. Ya. Parece que he tirado dos y está diciendo que son giles. No, causita. Lo que pasa es que los inteligentes hacemos lo complejo simple. ¡Giles! Por eso parece que lo que era cuatro se recorta. Ya te estoy dando mucho. Voy a tirar otra. Voy a tirar otra para este pendejo. Lo complejo lo convierte simple. Yo soy mi propio proyecto. Siendo simple me volví complejo. ¡Giles! Es la diferencia. Y de la diferencia no me alejo con esquiles. Mano, ya perdiste. Yo no les dije giles. Tú lo dijiste. Casi te digo ya de nuevo. Pero te estoy ganando tanto que hacer eso me chupa un huevo. Hermano, espérate. No te hacen pendejo. No te hiciste simple por lo complejo. Te hiciste complejo por tus complejos. Yo lo sé. Por mis complejos. Este no es el huevón que dice. Uy, tú no sabes quién es mi hijo. Yo no pensaría, mano. A la firme. Que yo pensaría que esa es tu meta. Hasta que te vi saliendo de aquí y estabas en una bicicleta. ¡Última! Pero hermano, te estás inventando huevadas. Pero en la primera batalla, tal vez era otra. Porque me estás diciendo pituco. Y tú eres el que viene a cuidar con Nike y te adora. Sí, hermano, espera. Todavía no he terminado mi rima. Encima viene a lucir el huevón. Es de la cachina.